Esta vez voy a hacer una canción titulada Perdí mi soltería Destino donde me lleva, donde me arrastrará Por baile desconocido voy contemplando Mirando bellas mujeres y hermosas flores Ya no hay remedio en mi vida, perdí mi soltería Destino donde me lleva, donde me arrastrará Por baile desconocido voy contemplando Mirando bellas mujeres y hermosas flores Ya no hay remedio en mi vida, perdí mi soltería No hay remedio en mi vida, perdí mi soltería Cariño, ay amor mío Y ya que perdí este mundo mi juventud Sin saber que me querías, ay amor mío Lloraré mi desengaño, cruel desventura Con el destino nunca se puede, tal vez mañana vuelvas a mí Ay paisanita, mujer bonita, tarde o temprano serás de mí Con el destino nunca se puede, tal vez mañana vuelvas a mí Ay paisanita, mujer bonita, tarde o temprano serás de mí ¡Gracias! Ay paisanita, mujer bonita, tarde o temprano serás de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.